Bienvenidos a RSE TV El invitado de hoy es Klaus Plenge Él es gerente general de Tetra Pak Una de las principales empresas Que tiene soluciones de envasado Y procesamiento de alimentos en el mundo Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias He reconocido el trabajo que ustedes realizan En el aspecto de investigación y desarrollo De envases sostenibles Para procesamiento de alimentos Y también sobre la sostenibilidad Medioambiental que desarrollan ¿Qué balance nos puede hacer De lo desarrollado en el año 2015? Y las proyecciones para este año Sí, yo creo que El origen de Tetra Pak Empieza mucho de la mano De lo que es la materia prima Que es el cartón A raíz de la fundación De los dueños de Tetra Pak Es una empresa familiar, es una empresa sueca Comenzó a trabajar muy fuerte Con toda la parte de bosques Manejo de bosques y certificaciones Yo creo que si todo lo resumiera Un resultado de 2015 sería difícil Porque el trabajo con fuentes renovables Y bosques y materiales Viene un tema de hace mucho De larga data y de largo trabajo Lo que es importante es la certificación FSC Que marca para nosotros un hito Entre el 2009 y el 2010 Que es una certificación que logramos En algunos de nuestros proveedores de cartón En el mundo Y que luego lo hemos ido extendiendo Y a su vez lo llevamos hacia un envase Para un consumidor El primer envase fue en Inglaterra Para una cadena De cadena de retail Que tenía un producto con certificación FSC Otro hito importante En la parte de sostenibilidad O renovabilidad Mejor dicho Hablamos del lanzamiento De las primeras tapas verdes O sea, de poliquilleno De caña de azúcar Que en el Perú llegaron El lanzamiento se hizo Por el 2010-2011 más o menos De hecho Perú fue el segundo país En el mundo Donde se lanzó la primera tapa verde El primero fue Brasil El segundo fue Perú Y poco a poco Hemos ido desarrollando Distintas acciones Que a su vez tienen como un objetivo 2020 De llegar a un envase 100% renovable Supongo que el tema De investigación y desarrollo Es un tema principal En la empresa ¿Cuánto invierte En el desarrollo De nuevos productos De TROPAC? Mira, a nivel mundial Te puedo confirmar Que es un porcentaje Bastante grande Que es a nivel De investigación y desarrollo Pero Si voy al tema Medioambiental No desarrollamos O mejor dicho Un punto clave Es no desarrollar Equipos que consuman Más agua O envases que no sean Reciclables O que vaya en contra De estos objetivos De renovabilidad ¿Qué es la política Medioambiental Que tiene la empresa Bajo qué concepto Bajo qué paraguas Está Tiene un nombre En la denominación De hecho Tenemos cuatro pilares Y un pilar Importante Es el tema Medioambiental Es un pilar Medioambiental Le llamamos Environment O amigable Con el medioambiente Dentro de lo cual Tenemos distintos objetivos Tenemos el objetivo De reciclaje Tenemos objetivos De renovabilidad Siempre considerando No afectar Todo lo que conlleva A tener la protección Para el alimento Porque es muy sensible Fácil Podríamos ir Cambiando materiales En el tiempo Pero Podríamos alterar El tema De la protección De los alimentos Y lo otro Es todo lo que Tenga que ver Con desarrollo de equipo Porque Tetra Pak No solamente es un envase Es una empresa Que provee soluciones De procesamiento Para alimentos Un ejemplo Acá en el Perú El 80% De los helados Casi el 80% De los helados Están hechos Con equipos de Tetra Pak No están envasados Pero están fabricados Con Entonces todos estos equipos Tienen que consumir Menos agua O la huella De agua O la huella de carbono Menos CO2 Menos peroxido Etcétera Y la idea Es que sean más Medioambientalmente responsables ¿Ustedes han podido medir Cuantitativamente El impacto Que han tenido Con sus envases En la población peruana Por ejemplo? A ver Del punto de vista De innovación Yo creo que han sido Han sido unos 5 años Bastante El público Estaba acostumbrado Por decirte A recibir un envase De leche en lata Leche en lata Y después Te la cambiaron Por este envase nuevo ¿No? ¿Hubo problemas En adecuar Al consumidor peruano? No Yo creo que es Paso a paso Porque empezamos Con En realidad La compañía Tiene unos 13 años En el Perú En el Perú En el mundo Estamos hablando En 1956 Y un hito importante Acá empezó El drinky milky Si recuerdas Que era un triangulito Que era el tetraedro Que nosotros llamamos El tetraclásica septic Que hoy día Se transformaría En la nueva versión Que vendría a ser El envase Donde vemos El jugo Gloria O el jugo El néctar Néctar Yo creo que Es un paso a paso ¿No? Empezamos por decir Sin aperturas Ya Teníamos un tetrabric Sin tapa O con cañita Poco a poco Fuimos implementando Nuevas aperturas Como la rica Que era Que se le quitaba La platinita Así es Hoy día Estamos en tapas roscas Hay un portafolio Las cañitas que perforan Las cañitas que perforan El prepunteado También en algunos casos Entonces hoy día Estamos en tapas roscas Y distintos formatos Entonces tenemos distintos Pero es parte De la evolución Del consumidor Es parte De traer también Innovación Y que el mercado Este dispuesto A aceptar la innovación Y también Desarrollar nuevas categorías ¿Qué más está desarrollando De trabajo en el país? ¿Qué se viene? Mira yo creo que A donde estamos trabajando Muchos temas Medioambientales Estamos Cambiando alguna De la composición De los envases O trabajando Mejor dicho Con fuentes renovables Tratando de cambiar Al 100% De las fuentes renovables De los envases Hoy día El 75% Viene de fuentes renovables Que son los bosques Estamos Alterando las tapas Que eso también Te da unos 2% más Más Algunas láminas O capas Del envase Porque el envase Tiene 6 capas Y algunas láminas Las estamos también Cambiando por Politileno verde Que eso hace Que sea más Medioambiental Ese es un lado Del tema Medioambiental Por el lado De innovación Estamos trabajando Con distintos formatos Tamaños Acá tenemos Muchos tamaños Que van de 125 ml Hasta litro y medio Y dentro De ese rango Tenemos infinidad 200 150 300 O sea Distintos tamaños Distintas categorías Para distintos momentos De consumo Con tapas Para poder llevar Para poder cerrar Practicidad Y esa es un poco La parte de innovación Que estamos Continuando Están también En bebidas Están en el segmento De bases para bebidas Todo lo que no sea Carbonatado Carbonatado En otras partes del mundo Por si tenemos Hasta queso fresco Ah si El slogan El lema Que ustedes mantienen Protege lo bueno Como lo simplificas A donde apunta Yo creo Yo creo que es un slogan Es un moto muy importante Y no solamente Va atado al producto O los servicios Que podamos hacer Protegemos alimentos Pero a la hora De proteger alimentos Tú también proteges Al consumidor Al final Es decir Que si yo voy a poner Vitaminas Esa vitamina Va a llegar Hasta el consumo Entonces Yo creo que engloba Una parte de consumo Engloba una responsabilidad También de nosotros Una responsabilidad Medioambiental Una responsabilidad social Trabajamos Por decir Con muchas cooperativas De reciclaje Acá en el país Y con muchas municipalidades Engloba también El tema de proteger No solamente La parte De la industria Sino también Al consumidor Y creo que se Engloba Todos estos tres Tres mundos Que se conjugan En Protege lo bueno ¿Projetos sociales Que están desarrollando Actualmente? Actualmente Invertimos mucho En la cadena de reciclaje Creo que ese es un punto Muy importante Acá Y es tu nicho también Porque no es trabajo Es un trabajo Digamos De hormiga Generar Y construir la cadena De reciclaje En el Perú Otra cosa que trabajamos Acá es Estamos trabajando Muy fuerte En los que son Programas de alimentación Escolar En realidad En la región Participamos muy fuerte En programas De alimentación Escolar ¿Qué inversiones Tienen en ese sector? Ahí lo que damos Es un poco Asesorías Asociaciones público-privadas Desarrollamos Ayudamos a las formulaciones Diseñamos algunos empaques O Si Son empaques Y formulaciones Para que Se llegue A la cantidad nutricional Que se garantice Y por otro lado Cómo se cierra El ciclo de vida Del envase Una cosa es lo que La industria da Y después Qué hace con Con los desechos Que en realidad Se cierra el ciclo Con la parte de reciclaje En el tema De voluntariado Corporativo O sea Cómo involucras a tu personal A tus trabajadores En las campañas Que ustedes se ejecutan Bueno Internamente Difundimos mucho El tema de las acciones Que venimos haciendo Tenemos Periódicos Murales Tenemos Afiches Tenemos un periódico Que se entrega Es interno Se entrega En varios países Un intranet Tenemos muchos canales De internet Internos Con los cuales Compartimos Estas acciones Finalmente Klaus No puedo dejar De preguntarte Si por motivos De la crisis económica Has tenido que adecuar Tus presupuestos De responsabilidad social Durante El año anterior Y para este En realidad En realidad no Porque mira Crisis hay Pero Dentro de las crisis Hay muchas oportunidades Además En las extractivas En las empresas extractivas Se ha sido Sí, pero igual Tienen consumo Tienen consumo De alimentos Entonces Lo que hay que encontrar Es un poco Qué portafolio De envases O de equipos Te pueden ayudar En un momento Donde quizás Pasas por un bache O una desaceleración Creo que Ese es importante Desarrollar productos O ayudar a la industria Que desarrolle productos De muy buena carga nutricional Pero de bajo costo Reducir costos Eso hemos trabajado mucho Con la industria Y trabajamos El tema de responsabilidad social Yo creo que no Porque al final La compañía nació así Y es en el ADN La compañía de llevarlo Y tenemos un objetivo Muy grande Al 2020 Que es Reducir la emisión De CO2 Llegar a un envase 100% renovable En casi todos Los portafolios De envases No en uno Que ahorita es el Tetra-Rex Expandir la certificación Difundir las certificaciones Medioambientales Que tenemos Seguir trabajando Duplicar O triplicar La tasa de reciclaje A nivel mundial Entonces eso Eso se trabaja Muy a largo plazo A largo plazo Aún así Quisiéramos tener Metas a corto Es un proceso Que toma Toma unos 5 O 10 años Desarrollarlo Desarrollarlo Entonces por ahí Vas a pasar Por distintos ciclos económicos Pero al final La meta O el horizonte Es uno Sí, es uno mismo Entonces Les dejó mucho la entrevista No, muchas gracias Y gracias por estar aquí En RCDTV Muchas gracias Ha sido Klaus Penge El gerente general De Tetra Pak Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!